hola que tal como estáis bienvenidos a la perestrónica hoy os traigo un producto que es novedad para este canal que es un drone en este caso un cuadracóptero ya que estamos hablando de un drone que tiene cuatro hélices es el gol rc t5 una auténtica maravilla de drone a un precio muy bajo para aquellos que queréis iniciaros en el mundo de los drones así que si queréis conocer cómo funciona no os perdáis por cortesía de la tienda sunina analizamos el drone google rc t5 w que viene presentado en una llamativa caja de cartón duro muy bien protegido y que nos permite ver imágenes del producto así como sus especificaciones más relevantes en su interior encontramos el drone el mando transmisor cámara de 0,3 megapíxeles batería de 450 miliamperios hora un par de hélices de repuesto cuatro anillos protectores cuatro trenes de aterrizaje un cable de carga usb un destornillador y un manual de instrucciones un drone es un vehículo aéreo no tripulado cuya finalidad de uso principal suele ser para ocio o recreo aunque existen muchas otras como pueden ser comerciales de espía rescate de personas operaciones peligrosas o incluso de guerra entre otras en realidad se trata de un cuadracóptero ya que está movido por cuatro hélices con un espectacular diseño compacto que sólo mide 28,5 x 28,5 x 9,5 centímetros y muy ligero ya que pesa algo menos de 100 gramos está fabricado en plástico ABS y podremos adquirirlo en dos llamativos colores rojo y azul incluye una luz led de varios colores muy brillantes para poder realizar vuelos nocturnos y una función de rotación de 360 grados que facilitará mucho su manejo y su versatilidad en el aire además cuenta con una interesantísima funcionalidad que hará que regreses sólo hacia nuestra posición si lo perdemos de vista si simplemente presionamos una tecla monta una cámara de 0,3 megapíxeles que permite tomar fotografías y grabar vídeo además de servirnos para poder ver en tiempo real imágenes desde el drone a través de wifi que incluso nos facilitan su manejo dirigiremos el aparato a través de un control remoto que funciona con tres pilas AA de 2,4 gigahercios con cuatro canales que cuenta con un giroscopio de seis ejes que hace que sea realmente fácil hacernos con el control en poco tiempo a una distancia máxima de alcance de 50 metros el drone será emparejado a través de nuestro dispositivo móvil en el que visionaremos las imágenes pudiendo anclarlo al mando mediante una pinza para poder manejar el conjunto más cómodamente a través del mismo podremos aumentar o disminuir la velocidad mover el drone arriba abajo izquierda y derecha retornar a casa tomar fotos o vídeo avanzar y retroceder y realizar giros en 360 grados que dependerán en buena medida de nuestra pericia viene con una batería de 3,7 voltios 450 miliamperios hora que conseguiremos cargar totalmente aproximadamente en 80 minutos y que nos proporcionará un tiempo de vuelo de algo menos de 8 minutos se trata de un drone muy bien diseñado y construido con materiales de calidad bastante resistentes muchas piezas de recambio por si tenemos algún accidente con él cámara para tomar fotografías o vídeo de calidad aceptable y un mando bien diseñado y fácil de utilizar quizás la única nota negativa es su escasa autonomía pero no es un problema exclusivo de este drone sino de la mayoría de los existentes en el mercado si bien este es especialmente recomendable por su extraordinaria relación calidad precio eso sí no se trata de un juguete por lo que no se recomienda su uso por menores de 14 años en cuanto a su usabilidad hemos de decir que es fácil de manejar muy estable y rápido ideal para aquel que quiere introducirse en el mundo de los drones sin hacer una gran inversión y bien hasta aquí la review de este cuadracoptero el gold rc t5 una maravilla a un precio muy bajo apenas 60 euros para iniciarse en el mundo de los drones y luego ya si os gusta ya iréis a alguna gama más alta si os ha gustado este análisis os ruego que le deis un buen like al vídeo lo compartáis o suscribáis al canal y nos sigáis en las redes sociales para estar atentos a más análisis como este tutoriales sorteos etcétera y sin más me despido hasta un próximo vídeo hasta pronto amigos